Como esa gaviota Que al andar sobre la arena Un vida Va dejando huella Pasaste por un vida E igual que ella Marcaste a fuego Mis bellos momentos en mi intimidad Huellas en mi mente Huellas en mi cama Huellas en mi vida Que me duele mucho Porque ya no estás Huellas Donde vaya Hay huellas de ti Que me están partiendo La vida Huellas Huellas Imborrables en mi corazón Lo único Que me quedo de ti Huellas Huellas Imborrables en mi corazón Lo único Que me quedo de ti Como esa gaviota Desconfiada Huellas Huellas de sí Lo único que me quedó de ti